... Continuamos en Expo Prado 2018, Pablo Arreto, más allá de ser vendedor de genética en nuestro país, a través de Select Sires, también es directivo de la Asociación Rural del Uruguay, pero un conocedor de la ganadería uruguaya. Estamos viendo todas las pistas y recién le preguntaba, seguramente no te voy a preguntar ni el número, ni la cantidad, ni qué lugar ocupa hoy en la ganadería uruguaya el Brasford, pero es un animal que viéndolo en los campos y viendo el comportamiento cárnico que tiene en el mundo, seguramente está creciendo también en el país. Está creciendo el Uruguay. Empezó como una raza para aprovechar el vigor híbrido. Tenemos que considerar que la población de Jénefra en el Uruguay no solo es numerosa, sino excelente. Se copió el modelo de los países vecinos, donde vos venís con un híbrido y tenés un porcentaje importante de ganancia en el comportamiento de las vacas cuando están criando y en el comportamiento de los novillos en la ganancia de peso. Se apuntaba al norte del Uruguay, a los campos más difíciles, sobre todo a los campos más ásperos, más duros de pasturas, porque todo lo que sea cruza con índico tiene un aprovechamiento superior de las fibras más pobres, más gruesas. Y creo que hoy el Brasford está buscando otro nicho de mercado, que es el de calidad de carne, con animales más moderados, más adecuados a otras zonas del Uruguay. Y creo que está haciéndolo muy bien. Pablo, aclaremos a Doña María y a Don José, que no son expertos en temas ganaderos, que el Brasford es un híbrido precisamente proveniente de una cruza entre Brama y Jénefra, ¿verdad? Claro, ya que estamos en eso, vamos a decirle que las razas británicas toda la vida fueron las razas carniceras por excelencia. Cuando empezaban en campos más difíciles y en climas más calientes, más subtropicales, tenían problemas de comportamiento. Se descubrió que cruzándolas con razas cebuinas, principalmente con Brahman, tenían un excelente comportamiento. Cuando tú no te querés ir a un animal muy definido en Cebu y querés darle un pequeño toque de Cebu para agregar esa resistencia que mencionábamos recién, te estableces en los híbridos o en las razas sintéticas, donde te estableces en tres octavos de una raza cebuina y cinco octavos en la británica. Por eso juega el nombre de Brasford, que juega con Brahman y Jénefra. Tienen las condiciones básicas del Jénefra con una adaptación que le da el tres octavos de Brahman a, como te decía hoy, a campos muy ásperos y sobre todo resistencia al calor. Está muy discutido el tema de nuestros veranos calientes, de los excesos de temperatura que estamos teniendo no tantos días, pero sí muy intensos cuando tenemos en verano. Y estas razas se están comportando bien y tienen también un muy buen comportamiento en el invierno, que es un tema no menor. Gracias por este aporte a la didáctica que quiere imponer nuestra presencia aquí en Expo Prado, también hablándole a la gente que conoce poco de estos temas, y también para generar un poco de conciencia agropecuaria. Ahora, te hago una pregunta desde tu condición de directivo de Aru, ¿cómo estás analizando esta Expo Prado? Este preparado me parece que está excelente en la organización, en el diseño, en todos los detalles cuidados con un gran esfuerzo. Créeme que la Asociación Rural y el equipo de funcionarios de Aru le meten una garra tremenda para que esta posición salga y la gente se sienta a gusto. Estuve conversando con mucha gente que viene todos los años, pero viene muy pocos días, y gente del exterior también, para ver la impresión que tenían del Prado. A mí siempre me gusta ver la temperatura del Prado con esa gente que no está tan involucrada como todos nosotros. Y realmente están sorprendidos, esperaban ver un Prado más copiando el ánimo, más acorde al ánimo que está viviendo en nuestros mercados y nuestra situación del productor en general. Y bueno, creo que hay que darle un buen ánimo, un buen marco a las cosas, para que los negocios salgan, para que los negocios se concreten, y para que la gente se encuentre. El Prado apunta a que se encuentre la gente de la ciudad y del agro, por todo lo que ustedes hacen docencia el año entero. Pero creo que también tiene que encontrarse la gente del agro, que a veces está muy dispersa, y bueno, es una muy buena instancia para que nos encontremos todos. Y se ha logrado maquillar, de algún modo, una situación general que es de poco ánimo, por razones que todos conocemos, y bueno, pero también se demuestra con esto que hay que seguir adelante. Sin duda, ese mismo comentario que vos me hacés, yo se lo hice a algunos veteranos, y me dijo, hemos pasado muchas veces muchas cosas de estas, la incomprensión a veces de los gobiernos histórica hacia el agro, que no entienden que el efecto multiplicador que tiene el agro cuando vos generás este dinero, cual efecto multiplicador que tienen los pueblos y las ciudades del interior, a veces mismo la gente del interior no lo entiende, hasta que empiezan a pasar las cosas. Bueno, la esperanza es que esto se revierta, y no esperemos todo que suceda del mercado externo, de los precios, ya que somos tomadores de precios. Hay muchos deberes que debemos hacer en casa, y bueno, creo que la Asociación Rural hace mucho tiempo que está explicando eso, y demostrándolo con cifras, con números, con trabajos económicos, técnicos, muy sólidos, viendo que hay muchas cosas para hacer adentro de casa. ¡Gracias!